Bueno, voy a conversar con Vicky Relijan, o Relijan, ella me dirá cómo se pronuncia el apellido, es una chica muy jovencita que vive en Miami por esas circunstancias de la vida, armó su negocio así, tiene su tienda de comestible, tiene su trabajo, pero yo la conocí cuando acá fabricaba cap o gorritas de tipo americana. ¿Cómo andás, Vicky? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Todo bien. Pará, tirame la posta con el apellido, Relijan. No, bueno, la segunda vez lo dijiste en Relijan, está bien, es irlandés. Ah, bueno, lo dije bien, Relijan. Estuviste perfecto, sí. Sí, porque, ah, de ahí venís, no parecés muy argentina, ¿no? O sea, tenés un... No, no, es que tenés un look así de muy rubia, muy de otro lado, ahí venía. Qué gracioso, venía por ahí, venía por ahí. Bueno, contame qué hace una argentina en Miami, contame un poquito de vos en Buenos Aires. Yo te conocí hace unos años, hicimos una entrevista, te viniste a la radio, yo trabajaba en la red, un domingo al mediodía. Sí, me acuerdo. Bueno, siempre... Claro, estábamos haciendo CAPS con mi mejor amiga del colegio y, bueno, ese fue mi primer emprendimiento oficial. ¿Qué edad tenías ahí? Porque pasó... ¿Y ahí? ¿Cuánto fue eso? 22 y ahora 6 años, 7. Pues, ahora tengo 35. Ah, tendría, sí, 25 años, 10, 8, 9 años. Sí, más o menos, sí. Bueno, o sea, en paralelo yo tenía un trabajo de relación de dependencia, pero es como que siempre supe que lo mío era emprender. ¿Viste? Cuando sabés que no, no es por ahí, pero, bueno, primero probé ese emprendimiento, después estuve con otra amiga un emprendimiento de organización de eventos que justo cayó la pandemia, así que no tuvimos mucha suerte con eso. Sí. Y, bueno, en el medio de la pandemia, ahí fue donde nace Fit & Sweet, mi emprendimiento de comida saludable, que es todo sin azúcar, sin gluten y sin harinas refinadas. Todavía trabajaba en relación de dependencia, pero, bueno, tenía más tiempo, habí visto que con el trabajo remoto... O sea, que nació acá en la Argentina tu negocio, tu... Nació en la Argentina, sí, nació en la Argentina, tal cual. Pero teníamos un poco más de tiempo. Sigo a una chica que está recomendando cada vez más, suponete, comer comidas naturales, ¿no? Es decir, huevos, frutas, verduras, o ser comida, comida y nada de, viste, de harinas, de azúcar, de todo lo que viene en paquetes. Contame un poco de qué entendés por todo eso vinculado a la salud. No, bueno, siempre... Bueno, en realidad lo que a mí me pasó porque empiezo a Fit & Sweet es porque yo tuve un problema de salud, tuve un desbalance hormonal re importante allá y entonces, después de algunos sucesos personales, mi cuerpo habló, se me disparó una hormona y empecé a engordar un montón y no sabía cómo... O sea, médicos, estudios, y es como que seguía engordando, ¿no? Y en resumen, la única forma como que pude revertir todo ese desbalance hormonal fue cambiando mis hábitos al 100 y especialmente en la alimentación y fue eliminando lo que eran los ultraprocesados, bueno, el azúcar, la harina refinada, todo lo inflamatorio y entonces, nada, ahí fue un camino de ida porque... ¿Y qué diagnóstico tenías? ¿Qué diagnóstico te dio el médico? O sea, tuve... se me había disparado la hormona de crecimiento, bueno, en ese momento también, bueno, estaba como con mucho estrés y el cuerpo siempre, viste... Que el estrés juega un factor ahí súper importante, ¿no? Pero así decirlo, recontra, sí, pero recontra. Y en mi caso, siempre, cada tanto, de alguna manera me lo manifiesta, che, pará, viste, como... Cuando llegué a Estados Unidos, que fue con el landing de Fit & Sweet acá, me agarró un estresazo, de repente se me empezó a caer el pelo, por ejemplo, y fue, bueno, pará, de nuevo, te estás alerta, bajá un cambio. ¿Cómo era tu alimentación antes de todo esto que nos estás contando? Bueno, a ver, yo creía que comía bien, pero bueno, es verdad que comía procesados, no sabía mucho y fue como que empecé a... Siempre fui al gimnasio, pero bueno, es un combo, ¿no? Y son las decisiones como que tomamos todos los días y... Y bueno, y un poco aprendí a comer porque me pasó eso, como que lo que te digo, yo pensaba que comía bien y en realidad por ahí comía un montón de procesados, que tienen un montón de cosas que no son saludables y químicos y un montón de cosas que no están buenas y lo mejor siempre es comer lo más clean posible. Y yo sé desde ese entonces que comí nunca más azúcar y hoy te puedo decir, y la gente no me cree, pero ya es como que mi cuerpo no me la pide. Es como que ya me acostumbré y no es que tengo una torta enfrente y digo, ay no, me muero de ganas de comerla. No me pasa, es como que fui buscando alternativas y así nace Fit & Sweet como para alternativas para gente como yo que busca sustitutos de cosas ricas, pero que sean ricas en serio, pero que a la vez sean sanas, ¿no? Ahora me vas a explicar de tu empresa, ¿cómo es que se llama? Fit & Sweet. Fit & Sweet. Ahora me explicás, pero quiero saber, ¿y qué médico viste? ¿Qué especialidad viste para salir de esa situación? Bueno, la Sabonas es endocrinólogo, o sea, una endocrinóloga amiga de mi familia, de súper confianza y después también vi a una nutricionista. También, nada, hice unas dietas muy extremas, que eso tampoco estuvo bueno, porque si bien terminé bajando de peso todo lo que bajé me trajo otros problemas. Claro. Porque bajan muy rápido por comer cosas que no estaban tan buenas y que por ahí te solucionaban la parte del peso, pero no, viste, no sé, te desarreglaban otras. Y fuiste también a análisis en ese sentido, ¿te acompañaste con psicoanálisis o no? Sí, siempre, sí, sí, siempre, siempre, siempre me parece que es re importante también tener uno su espacio para todas las cosas que nos van pasando en la vida y la verdad que sí, fue un momento de mucha resiliencia y desafío en mi vida y nada, me parece que el apoyo es fundamental. Claro, o sea que empezaste acá en la Argentina, acá en Buenos Aires, contame esa etapa y después cómo te fuiste, cómo te mudaste. Bueno, fue muy gracioso porque empecé cocinando en la cocina de mi abuela, porque en pandemia mi abuela estaba en Uruguay y yo vivía a una cuadra en un departamento muy chiquito, entonces le dije, con la cuarentena, le dije, che, ¿me puede ir a tu casa? Porque es más grande que la mía y... Es un poquito más cómoda. Y bueno, claro, era un poco más cómoda, entonces monté una fábrica de producción en su casa, básicamente empezó así. ¿Cómo es que se llama tu abuela? Es un medio como hobby. ¿Cómo es? Mi abuela Patricia. Patricia, Patricia. Es un personaje, sí, es un personaje. Y bueno, ella fue una de mis grandes promotoras en todo este proyecto. O sea que estabas viviendo solo en lo de tu abuela Patricia y tu abuela Patricia vivía en Uruguay. Claro, sí, básicamente cuando volvió se enteró que funcionaba un negocio ahí. ¿Vos ya sabías cocinar o empezaste a cocinar ahí? No, no, yo la verdad no soy, o sea, a ver, me doy mania, pero no es lo que me fascina. O sea, yo estudié marketing, me gusta mucho más lo que es la comunicación, fit and suite. Bueno, a mí me encanta porque más allá de ser un proyecto, es mi historia personal, es mi motivación como de todos los días y creo que tiene como atrás el impacto social de ayudar y de que la gente entienda que lo saludable no tiene por qué ser feo, que hay un montón de opciones. Y bueno, en realidad eso, yo empecé cocinándome a mí, o sea, opciones para mí, para mi alimentación. Que por otro lado no te quedaba otra porque estabas sola y vivías ahí como todos. Claro, bueno, entonces empecé como, me hice un Instagram medio así, de, ah, me lo hago para divertirme y saco fotos de las cosas que voy inventando para mí, las subo ahí y fue como que empezó así, viste, medio hobby, medio como, y después se me fue de las manos. Claro, pero ¿cómo fuiste conociendo, no sé, hacer tortas, hacer cosas ricas sin azúcar? ¿Cómo fuiste aprendiendo eso? Y si querés, contanos cómo son los productos de ahora. O sea, leyendo un poco en internet y probando, y de repente probaba, así, fue como muy, y lo que me gustaba, bueno, listo, era parte del menú y empecé a armarme como una carta. De hecho, mi idea no era armar un negocio, si bien, como te digo, yo siempre supe que lo mío era emprender, cuando estaba en mi trabajo de relación de dependencia, dije, ahora, o sea, me quedo tranquila, yo sé que el proyecto ya va a llegar de alguna manera, fue medio que llegó así, no fue muy planeado, porque yo cocinaba, sacaba fotos, la subía a Instagram y un día a Personal Trainer, que tenía un montón de seguidores, le digo, te voy a llevar para que pruebes, y le llevé, y él lo subió a su Instagram, me taggeó, yo ni siquiera tenía como el Instagram armado bien, y de repente me empezó a seguir un montón de gente, y como que tuve que, esa noche, me acuerdo, no dormí en toda la noche, me tuve que armar un listado de precios. Ah, ponerte las pilas. Lo armé, tipo, claro, fue como todo así muy improvisado, y bueno, a veces es así, viste, cuando no lo planeás. ¿Y por qué te vas a Miami? Pará, ¿pusiste un negocio acá vos, a la calle o no? Bueno, no, en realidad lo que hicimos fue una cocina de producción, y lo que hacemos, que sigue funcionando en Argentina, es hacer delivery. Tenemos una tienda online, que seguimos enviando a personas. Ah, qué bueno, a ver, contanos la dirección, ¿cuál es? Bueno, es una tienda new, está ahí en el perfil del Instagram. Pará, da tu Instagram entonces, para que la gente te pueda seguir. Sí, el Instagram es arroba fitandsuite, o sea, F-I-T-A-N-D suite, de dulce, 4U for you. Y ahí entras, y en el perfil está el link para entrar a hacer tu... Ahora, qué genial, porque no solo que yo te estoy hablando como que vos tenés un negocio en Miami, pero también tenés un negocio acá en Buenos Aires. Sí, sí, o sea, nació ahí, y ahí sigue, o sea, tengo mi clientela fija que por suerte me sigue. ¿Y quién te cocina acá? ¿Cuánta gente tenés acá cocinando? Y bueno, ahí ahora son dos personas que están, y se rean mania, y lo podemos llevar así. Obviamente al principio cuando me vine para acá fue como todo, tuvimos que recalcular, pero por suerte funciona, funciona bien, la gente está contenta. Y allá también en Miami vendés a través de Instagram. Bueno, acá en Miami en realidad vendo online, y estoy en algunos supermercados, estamos tratando de entrar a otros, y en cafés, o sea, en coffee shops. Ah, qué bueno. ¿Y dónde vivís? ¿Dónde está tu vida ahí en Miami? ¿Cómo es tu vida? Bueno, ya es mi vida. Yo vivo en Brickell, no sé si me conoces Brickell. Sí, sí, obvio, está buenísimo. Justo ayer en mi Instagram puse, perdón, en mi ex, en mi Twitter, que ahí se inauguró el otro día el edificio Aston Martin de Cotto, cerca. Bueno, es acá nomás, está acá a tres cuadras de mi casa. Claro, claro, me imaginé. De hecho creo que si miro por el balcón lo veo. Qué lindo, qué lindo lugar. Sí, sí, está bueno, está bueno, está lindo, está lindo. ¿Y qué haces? ¿Tenés una cocina ahí? ¿Cómo organizás tus cosas, tu vida en Miami? Sí, acá hay unos espacios que se llaman como Ghost Kitchens, que vos las podés alquilar como membresías, como para arrancar, y están todas habilitadas, entonces vos tenés tu espacio y podés cocinar ahí. Y está buenísimo, para arrancar está buenísimo, y por ejemplo podés... ¿Tenés socia ahí? ¿Tenés a alguien? ¿Con quién trabajás? Acá estoy sola. O sea, tengo mi equipo acá, las chicas que cocinan, tengo mi distribuidor que me ayuda, tengo mi equipito, pero estoy sola. Mirá vos, y estás muy activa en Instagram. Tiranos dos o tres productos que te gusten, contanos un poquitito qué materia prima usás, sin gluten, sin azúcar, ¿cómo es? ¿Qué tipo de productos tenés? Sí, usamos mucha harina de almendras, harina de coco, después, bueno, acá en Estados Unidos existe la avena sin gluten y también en algunos productos las usamos, pero bueno, en líneas generales es eso, es todo sin gluten y sin azúcar, sin refinados, y mirá, el producto en Argentina favorito es la chocotorta, hicimos como la chocotorta, pero versión saludable, y a la gente ya le encanta. A ver cómo es, suena lindo, suena lindo porque la chocotorta tiene... No, es un docena. Nos encanta todo. Sí, es como con cacao amargo, claras de huevo, un poco de harina de coco, o sea, tratando de imitar lo que son las chocotinas, pero en versión saludable. Y bueno, allá hay un dulce de leche sin azúcar riquísimo, que está endulzado con stevia, que es el mismo que uso acá, pues me lo traigo para acá. ¿Qué marca es el que estás usando? Es Doña Magdalena. Ah, mirá. Y se consiguen que en los lugares saludables. En las dietéticas allá, y creo que algún par de supermercados lo venden también, y de hecho acá hay un supermercado también que lo venden porque yo hoy me lo compro para cucharear. Ahora, hoy lo voy a anotar. ¿Cómo se llama el dulce de leche? Doña Magdalena. Ah, Doña Magdalena. Sí, es muy rico. Porque el otro día comí uno riquísimo, pero no me cayó muy bien en el tradicional. No, ¿en serio? Sí. Bueno, si no te digo que no tiene azúcar, no te das cuenta, que es un poco lo que intento lograr con todos los productos, como que no te des cuenta de si no puede ser, esto no tenga azúcar. Mirá vos. Así que cuando nos vemos máculos vas a tener que probar y vemos. Te voy a hacer la pena. No, totalmente. Ahora que me dijiste. Yo entendía que vos vendías en Miami, pero no en Argentina, no en Buenos Aires. Así que ya haré un pedido estos días para hacer el testeo. Sí, te lo llevo al gimnasio ahora cuando vayas a Argentina. Bueno, nos vemos en el gimnasio. ¿Y cómo es tu vida? O sea, por ejemplo, cuando llegaste allá se te empezó a caer el pelo, dijiste. ¿Por qué? ¿Cómo estás ahora? Contame un poco tu vida interior. Irte a otro país es como que por ahí, o sea, todo tiene su lado B y todo tiene sus pros y sus contras, pero es empezar de cero en todo sentido. O sea, yo venía de una empresa que allá ya funcionaba bien hace más o menos tres años y fue empezar de cero, crear una marca de cero. No sé, adaptar las recetas acá porque los ingredientes también te cambian las recetas. Entonces, probar todo, fijarse también cuáles eran los productos dependiendo qué era lo que gustaba acá porque acá tenés un público muy variado. Hay gente de un montón de lugares, viste, como que es más difícil entender a tu consumidor y eso lleva un poco más de tiempo. Después, bueno, viste, venís con un modelo de negocio que funciona allá, pero después llegás acá y nada que ver, yo cambié como tres veces el modelo hasta que entendí por dónde era un poco. Eso también me llevó mi tiempo. A ver, es un desafío y está buenísimo y a mí me encanta y no lo cambiaría por nada, pero bueno, es estresante. Es difícil, claro. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo que decidiste irte? Además que tenemos un país muy difícil, ¿no? Bueno, aparte de eso es muy difícil. Y bueno, lo sigo viviendo porque sigo con el proyecto allá y bueno, todas las semanas es medio difícil porque hay que estar aumentando los precios, porque aumentan los insumos, porque bueno, un montón de cosas que ya sabemos. Pero en realidad como que llegó a un punto el negocio en el que como que, bueno, para seguir creciendo como que tenía que tomar una decisión de qué hacía. En un momento me planteé, bueno, pongo un café ahí, pero como que no he estado segura. Y mi sueño siempre fue como traer mi empresa a Miami porque, ¿qué me pasaba? Yo venía mucho de vacaciones y cada vez que venía como que no encontraba opciones saludables para mí. Yo digo, no puede ser que acá no haya, tiene que haber, yo algún día voy a traer, tengo que traer mi empresa acá porque no puede ser. Y bueno, en realidad fue un poco eso. Empecé a ponerle cabeza al proyecto, lo armé y dije, bueno, listo, chau, vamos. Y me mandé. ¿Y qué cosa ves en contra o qué cosas ves en contra de las harinas tradicionales y del azúcar? Bueno, un montón. ¿Tenés tiempo? Claro. No, bueno, a ver, te daría mil libros para leer también. Es largo, pero bueno, es todo muy inflamatorio. La verdad es esa, la gente no sabe el nivel de inflamación que puede producir. Aparte que el azúcar genera como adicción. Y, por ejemplo, mirá. Perdón, ¿el azúcar qué dijiste? Sí. No, es adictiva, es adictiva. Ah, adicción. Ah, ok, ok. No se había escuchado. Sí, sí, sí. Y para hacerlo así medio criollo, cuando las harinas se procesan y todo, se pierde todo lo bueno que tienen, básicamente. Así que también, aparte de esa anima de inflamatoria, es un mix de cosas. Pero bueno, no, la cantidad de enfermedades que uno puede hasta prevenir o incluso, no sé, te iba a contar mi ejemplo. Yo tengo un tema de la tiroides de Hashimoto, y entonces, nada, te dicen, bueno, lo mejor que podés hacer es evitar el gluten, evitar un montón de cosas que tienen que ver con la inflamación de la tiroides y todo. Y bueno, y ahora me hice un análisis y es increíble, o sea, ya estoy casi, tipo, perfecta, ¿entendés lo que anticuerpo? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y así hay un montón, un montón de cosas. Yo lo que veo es así también, que hay muchos alimentos que nos hinchan al instante, o sea, comés algo y la panza se te hincha, o sea, están esos alimentos que uno los tiene que ir dejando porque te das cuenta que no te hacen bien. Sí, sí, sí. Yo siempre digo también que es muy personal, hay reglas generales sobre cosas, pero después es muy de cada uno, ir de a poco. Siempre me recomiendo, no traten como de cambiar todos los hábitos al mismo tiempo porque después es inviable, los terminás como abandonando. Es como ir haciendo pequeñitos cambios, ¿no? En el camino. Que eso también te permite ir a darte cuenta que a medida que haces esos cambios, te vas sintiendo mejor y es como un camino de ida, ¿entendés? Porque decís, pará, estoy durmiendo mejor, tengo más energía, ¿qué cambié? Entonces se vuelve como medio adictivo, ¿entendés? Exacto, exacto. Así que, y bueno, y después siempre digo el 80-20, ¿no? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué dijiste al final? No, no, que también esto de ser flexibles porque llevar una alimentación saludable y hábitos saludables no significa que, ah, todo en un 100 lo tengo que hacer perfecto. O sea, para llevarlos y poder seguirlos en el tiempo, está bueno como ser flexible, hacer un 80-20. Y te digo, bueno, las decisiones que tomo todos los días son estas, pero si tengo ganas de tomar vino, tomo vino, ¿entendés? Como que no se asocie como la restricción permanente, ¿entendés? Totalmente, totalmente. Muy interesante. Bueno, danos de nuevo tu Instagram para que la gente te... Bueno, ahora veo que te puede comprar acá también en Argentina, en Buenos Aires, así que... Sí, 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 buenísimo. ¿Recordámelo? Sí, el Instagram es arroba fitandsuit4u, 4U, F-I-T-A-N-D-S-W-E-E-T, 4U, fitandsuit4u. Qué bueno. Vicky, me encantó tu proyecto, me encantó lo que estás haciendo y siempre un placer. Y aparte tenés todo ese entusiasmo que a mí me genera mucho contagio para bien, o sea, está buenísimo. Bueno, me alegro mucho y gracias a vos, Macu, gracias por llamarme y darme este espacio. Un placer y ya sabés que pronto tenemos que hacer... Ahí sí me gustaría que estés en la cocinita para que me muestres un poco cuando hagamos al vivo para Instagram. Sí, obvio que sí, cuando quieras, ahí estaremos. Sé que has estado predispuesta, estoy medio en un tiempito un poquito disperso, pero bueno, pronto lo haremos. Ya le vamos a encontrar el lugar, dale. Chau Vicky, gracias. Besote, besote y gracias, Macu. Chau, chau, chau. Chau, chau. Vicky Relijan, allí desde Miami, está haciendo productos riquísimos, así que ténganla en cuenta con su Instagram, le podés pedir sus cosas por Instagram.